Sabemos que nos ha tocado, por sorteo, enfrentar a potencias como España, Holanda, ahora Brasil, que es el candidato de todos en su casa, que nos hace saber que va a ser un partido muy complicado y que tenemos que tener presente, que tenemos que tener una muy buena expresión para sobrellevar el partido, un partido extremadamente exigente, que sabemos que nos tocó de esta forma y hay que afrontarlo de la mejor manera. Este Brasil es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y me parece que ellos van a tratar de aprovechar los espacios a través de un juego mucho más directo de lo que nos tiene acostumbrado la historia del fútbol brasileño. Por la característica de los jugadores que vamos a enfrentar, ya lo hemos enfrentado y sabemos que por ahí juegan a transiciones muy rápidas, que son directos, que juegan con pases de los centrales directamente a los puntas. Entonces eso origina extremado cuidado en la pérdida del balón porque Brasil tiene transiciones, ya como te decía, a mucha velocidad. Si uno no se revela ante un adversario que tiene todo un estadio a favor, todo un país a favor, toda la responsabilidad de su historia, obviamente que el resultado está claro. O sea, nosotros sabemos que en este grupo que no ha tocado, que este grupo que me ha tocado conducir, la característica más importante es esa. Y es la que tiene que profundizar. Creo que a lo largo de este tiempo, de este proceso, nos hemos ganado un respeto grande y nosotros mañana queremos hacer valer también lo que nos hemos ganado. Así que nos vamos a jugar con toda esta clasificación y esperar que nos salga todo lo que hemos trabajado. Este grupo está bastante motivado, bastante convencido de que podemos vencer, de que podemos lograr una victoria. La verdad es que se ha venido trabajando con bastante intensidad y creo que esta es una oportunidad que podemos dejar atrás aquella historia que ha sido bastante negativa para nosotros, como dije. Así que creo que es una linda oportunidad para poder quedarnos con un triunfo. Bueno, nosotros necesitamos encontrar lo que ya Brasil encontró hace mucho tiempo. La búsqueda del fútbol chileno es encontrar un lugar. No podemos pasar desapercibidos y en esa búsqueda adherir a una espera, a ver qué pasa o a ver qué sucede o con temores. Nosotros necesitamos hacer historia de otra forma. Ya Brasil la tiene la historia, solamente la tiene que sostener. Nosotros la tenemos que buscar.